¿Qué es el maestro de la educación primaria? La gestión de la diversidad, competencias básicas y convivencia. Tiene una amplia experiencia en formación y asesoramiento, instituciones educativas, temas relacionados con innovación pedagógica, formación del profesorado, gestión del cambio e implantación de nuevas metodologías. Y actualmente, bueno, ha sido director, ¿no?, hasta junio de 2015 del Laboratorio de Innovación del Colegio Ártica y actualmente es el director del colectivo Cinética, que es una plataforma dedicada a la formación y asesoramiento a centros educativos en temas relacionados, claro, con la innovación pedagógica y la formación del profesorado. Así es que bienvenido, muchas gracias por participar y ya, sin más dilación, le cedo la palabra. Bueno, ¿me se escucha qué diría mi hija? Venga, vamos a comenzar, compis. Gracias por venir. Si vosotros no vinierais, yo no vengo. Y si no vengo, no conozco la Coruña. Y yo, ya me sentiréis, se la sentí yo, soy peruano. Y nuestra última experiencia mundialista, antes de Rusia, donde hemos vuelto 36 años después, fue el Mundial de España 82, sede de Perú, Vigo y la Coruña. Así que yo, desde mi más tierna infancia, conozco el nombre La Coruña, porque aquí jugamos con Camerún, jugamos con Italia y con Polonia. Aviso que el campeón del mundo, lo digo aquí y que quede grabado, va a ser Francia. No sé si os molesta o no, pero Perú, siempre que va a un Mundial, juega con el que acaba siendo campeón. Y de todos los que quedan, solamente hemos jugado contra Francia. Así que mi pronóstico es que gana Francia. Y dicho esto, no venimos a hablar de fútbol, será un tema que os resulte irrelevante, pero en mi país nos importa lo del fútbol. Estamos contentos. Nos subieron la gasolina y lo que hicieron para que no nos sintiera mal es que pintaron la camiseta en los surgidores de gasolina y todo el mundo tan contento de echar gasolina más cara con tal de ver la camiseta en la selección peruana. Es lo que tiene el fútbol, que yo nunca lo entenderé, pero bueno. Vamos a hablar un poquito de aprendizaje cooperativo. A mí me han pedido que dentro de este curso de competencias tan interesante que estáis haciendo, hablemos de la cooperación, que yo creo que a día de hoy la competencia para trabajar en equipo con los demás se ha convertido en una exigencia clave de la escuela actual. Yo lo único es que antes de empezar la charlita quería acabar de presentarme, porque yo creo que cada ponente que tú tengas aquí te vende su moto y te va contando las cosas en función de lo que le interesa, vamos a ser sinceros. Hay un tío mucho más listo que yo que dice que la verdad de un discurso solo puede demostrarse dentro del régimen de verdad donde se formula. Es decir, tú vas cazando las cosas para que lo que tú dices sea verdad. Entonces yo quiero que sepáis quién soy, porque si no sabéis quién soy no vais a entender el porqué de que yo esté aquí hablando con vosotros. Y yo, a todo eso que ha dicho el compañero sobre mi currículum, yo añadiría que soy un tío con suerte. En realidad, yo no quería ser profesor. Yo, y esto lo cuento siempre, yo llegué a la educación por la alopecia. Yo en realidad quería ser este de aquí. Este quería ser. En esa lima de los ochenta, yo desde pequeñito, toda mi vida se conducía hacia el heavy metal. El problema es que yo en el año noventa y seis, esa vida maravillosa enfocada al heavy metal, se vio truncada por una alopecia con la que yo no contaba, porque no hay rastros en mi familia. O es para uno que le tenía que tocar al que quería subirse un escenario, poner el pie en el altavoz, soltar un frenético solo de guitarra. Pero claro, dentro del pack del heavy metal necesitas una frondosa mata de pelo que ondigue, ondule al viento. Entonces, claro, al perder esa mata de pelo, además esto es el año noventa y seis, la alopecia se llevaba con muy poca dignidad en los noventa, yo creo que ahora se lleva mejor, se lleva mejor, se lleva mejor. Si ya lo llevas, pues, ¿qué vamos a hacer? Hay gente guapa sin pelo, esta guardiola que es un sex symbol, pues ya está, hay gente que bueno, que no está mal, entonces uno sobrevive a la historia, pero en ese momento no era así. Entonces yo me deprimí horrorosamente, claro, no me duchaba una cosa horrible, compañera, feo, feo. Súper llorica por mi parte. A hoy se le llama ser poco resiliente, que es el nombre fino de... Claro, lo único es que yo en el año noventa y seis tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre, que es ligar mi vida a la que hoy es mi mujer, que no sé si porque es mujer o porque es la mía es mucho menos llorica que yo o mucho más resiliente. Entonces me dijo, Francisco, vamos a ver qué hacemos contigo sin pelo. Y entonces empecé a barajar opciones y así llegué al magisterio. Y tú dirás, ¿por qué? No, yo no tenía vocación, yo llegué a la educación básicamente porque formaba parte de esa masa ingente de la población mundial que cree que los maestros trabajan poco. Entonces pensé que se trabajaba básicamente poco y que tenías tres meses de vacaciones, que una vez que te aprendieras el tema, a repetirlo año tras año y a vivir del cuento, ¿lo entendéis? Claro, y la vida me pasó por encima por idiota. Porque, claro, yo creo que el magisterio es una carrera muy poco entendida. Nadie entiende lo que es ser un profesor. Yo voy a trabajar ahora, voy a participar en un congreso sobre la labor docente y yo estudiando ya un tiempecito. El otro día leí un tío mucho más listo que yo que decía que un maestro, una maestra, toma una decisión importante con respecto al desarrollo de su clase cada siete u ocho minutos. O sea, tú llegas pensando que vas a hacer algo y a los cinco minutos ya estás haciendo otra cosa. Les voy a poner un vídeo ahí, el cañón no funciona, no hiperventiles, tranquilo. Bueno, chicos, pues vamos a conectarnos con la tablet. No hay internet, tranquilo, hiperventiles, tranquilidad. Saquemos el libro, la mitad no lo ha traído. Entonces llegas a la cooperación un poquito, pues por descarte, a ver, bueno, pues juntados de a tres con el mismo libro, que es la única... Es la cooperación del pobre, ¿lo entiendes? Sí, te ríes, pero es verdad, compañero, las cosas pasan así. Entonces, entender, por favor, que yo soy un convencido de la cooperación por pura necesidad. O sea, yo no quería ser profesor, no me molaba. Y ahora estoy enamorado de mi profesión gracias al aprendizaje cooperativo. Por tanto, yo me declaro fan absoluto del aprendizaje cooperativo. Formo parte de esa masa ingente de fans de la cooperación, que no son pocos, porque a día de hoy, ya que hablamos de competencias, ¿sabéis que estas siete competencias vienen de un proyecto que se llama Deseco? ¿Lo sabíais? Y Deseco solo habló de tres, que ahora tenemos siete, antes tuvimos ocho, pero Deseco solo habló de tres competencias. Fijaos, para tres competencias que dijo Deseco que tenía que haber que Deseco es la OCDE, que es de donde viene toda esta reforma a Bolonia, hay tres competencias básicas que sostiene ese proyecto que, insisto, es en el que se basa toda esta reforma educativa, que son usar las herramientas interactivamente, interactuar en contextos heterogéneos y actuar de forma autónoma. En Deseco concretaron esas tres competencias en nueve capacidades, y una directamente es cooperar. A día de hoy, si tú no haces de vez en cuando que se junten a trabajar juntos, tú la ley no la estás cumpliendo. Hubo un momento donde la gente se lo podía tomar como era una opción metodológica. A día de hoy no es una opción metodológica. Hay que enseñar a cooperar. Punto final. ¿Lo entendéis? Por eso, claro, yo tengo la agenda cerrada hasta abril, compañera. Todo el mundo quiere hacer aprendizaje cooperativo porque lo dice la ley. Ahora, el problema es cómo enseñamos a cooperar en una escuela dividida por asignaturas. ¿Quién enseña a cooperar? ¿A quién le toca? Hay una... Claro, porque vivimos en un mundo maravilloso de competencias. Ahora no sé, leí esta mañana en el periódico que Cataluña se ha cargado los numeritos y ahora va a ser una evaluación con frasecitas, logrado satisfactoriamente. Todo un poco en la línea de ir cambiando la historia. Pero tenemos un marco educativo que no es muy de competencia, seamos sinceros. Cambiando de asignatura cada 55 minutos, pues la cosa no es tan fácil. Se hace, ¿eh? Pero me sería mejor que el sistema se adapte a aquello que queremos educar. ¿Estamos de acuerdo? Pero claro, el tema es que a día de hoy, si yo tengo que enseñar a cooperar, ¿cómo lo hago ahí? Tenemos una luz, un faro maravilloso que se nos ha apagado, el farero se nos murió hace poco. No sé si lo conocíais, Apuyolás, que es la persona que mejor ha entendido el aprendizaje cooperativo de este país. Yo soy un pringado y todo el mundo es un pringado al lado de este tío. O sea, si tú quieres saber de aprendizaje cooperativo, tú metes Puyolás. Esta es la máxima autoridad que ha tenido este país sobre aprendizaje cooperativo. Y se nos murió hace poco. Y él tenía un proyecto que podéis bajar de internet, porque es gratuito, pero encima de inteligente y bueno, era generoso el condenado, que se llama Programa CAAC, Cooperar para aprender a aprender a cooperar. Y os lo descargáis, es de Puyolás y Lago. Y ese me parece una buena cosa. Es decir, yo no tengo una asignatura que sea cooperar, yo no tengo una asignatura que sea aprender a aprender, yo tengo que aprender a aprender, o tengo que aprender a cooperar, cooperando para aprender. ¿Lo entendéis? Yo utilizo las propias disciplinas, contenidos, currículum, como herramienta para que el niño por infusión, la niña por infusión, aprenda a cooperar. Desde esa perspectiva yo tengo algo claro y es mi primer consejo si alguna vez os da por declarados fans del aprendizaje cooperativo, que seguro que lo sois. Yo creo que un error muy gordo que se suele cometer a la hora de hacer aprendizaje cooperativo es dejar de hacer lo que estás haciendo para cooperar. Yo creo que la forma inteligente de incorporar el aprendizaje cooperativo a tus clases es que tú cooperativices lo que estás haciendo. No que te pongas a hacer cosas que nunca has hecho. Yo que llevo 10 años de mi vida, no solamente tuvimos la suerte de dirigir un colegio de 1.500 alumnos y 100 profesores donde se cooperaba desde infantil hasta bachillerato, sino que llevo como 10 años de mi vida asesorando a los centros en la implantación del aprendizaje cooperativo. Y un error gordísimo que se puede cometer es que tú dejes de ser quien eres para cooperar. Porque entonces la cooperación se convierte en algo falso, impostado, en la típica chorrada que tú haces en septiembre cuando te crees que el curso es eterno. Claro, cuando ya estamos en febrero y en lugar de ir por el 8 vas por el 5 y entras en shock y se acabó cualquier tontuna que no sea darle, ¿lo entiendes? Porque una de las grandes quejas del cooperativo es no acabó el temario. Ya, pues lo mismo porque haces cosas distintas. ¿Quién te ha dicho a ti que esto sea distinto de dar el temario, como dice? La idea es que yo cooperativizo lo que hago. Yo ahora mismo no os conozco como para saber qué hacéis, pero sí que doy por hecho que alguno de esos procesos trabajares. Porque nadie aprende nada en el aula si tú no haces que desarrolle esos procesos. Por ejemplo, nadie aprende nada si no está pensando en lo que tú pretendes que aprenda. Si yo te estoy hablando ahora de aprendizaje cooperativo y tú estás pensando todavía con la herida abierta de esa maya y Alfred fracasando por enésima vez en Eurovisión, si eso a ti te dolió y estás pensando se recuperará Alfred de ese golpe. ¿Qué tal Luis Enrique como seleccionador nacional que lo acaban de nombrar seleccionador? Si tú estás pensando en eso, no hay Dios que te enseñe, que te cuente aprendizaje cooperativo porque el aprendizaje no se produce en lo que yo digo. Se produce en la cabeza de quien pretende aprender el curso. Un maestro no es enseñar, es hacer que aprendan. Y a veces entre enseñar y hacer que aprendan va un salto que no veas. la batalla no se libra en ti, se libra en él. Por tanto, de las primeras cosas que yo tengo que hacer es conectarlos a lo que yo quiero. De toda la vida de Dios, todos mis profesores utilizaban un recurso súper interesante que se llama preguntar en clase. Claro, tú llegabas y preguntabas, el otro día me decía un niño, me decía, ¿tú eres maestro de verdad? ¿es profe? Le digo, creo que sí, el título lo tengo, es que preguntas mucho, me dice. O sea, tú lo sabes todo. Claro, yo no pregunto porque no sepa, ¿para qué pregunto yo? ¿Por qué empiezo la clase del tema de los romanos? Digo, chicos, ¿sabéis algo de los romanos? ¿para qué hago eso? ¿Porque yo no sé de los romanos? ¿O porque quiero que se conecten y empiecen a pensar en romanos? Eso, que ya no se llama conectarse, al final se llama activar conocimientos previos de toda la vida de Dios, ¿lo entendés? Vale, la cuestión es que vamos a predicar con el ejemplo, si yo quiero que aprendáis lo que yo pretengo contaros de aprendizaje operativo, necesito que penséis en eso, entonces, voy a hacer como si fuera una clase, necesito activar conocimientos previos y quiero saber qué sabéis de aprendizaje operativo, porque el aprendizaje operativo es sin duda el modelo pedagógico con más ideas falsas, preconcebidas y además injustas que existen. Todo el mundo tiene un primo cuyo hijo ha bajado su nota por un trabajo en grupo. ¿Pero quién te ha dicho a ti que hacer aprendizaje operativo es coger a cuatro para que en su casa haga una maqueta y que le pongas a los cuatro la misma nota? ¿Dónde ha salido eso? porque yo me he leído casi todo de aprendizaje operativo y nadie dice que eso sea aprendizaje operativo pero todo el mundo lo piensa. No, es injusto, claro, se copia, se copia. Porque se copia porque lo harás mal. Hay 50 años de dinámica de grupos que te están diciendo que eso no se hace así. ¿Lo entendéis? Pero hay muchas ideas preconcebidas, por eso necesito saber lo que pensáis. Así que por favor yo os pido y no os apelotonéis ir pidiendo a la vez con la mano arriba. ¿Qué me quiere decir que es para él o para ella y el aprendizaje operativo? ¿A alguien le apetece contármelo? Y no, insisto, no, no. No hay mucho interés. Vale, a ver, este es justamente el motivo por el que hay que hacer aprendizaje operativo. Porque no te levanta la mano ni el apuntador. Aquí hay alguien infantil. Tienes que estarlo flipando, compañera, ni una mano levantada. A ver, tú dices ¿quién quiere que pasa el infantil? Que se descoyuntan el hombro para hablar. En infantil todo el mundo quiere el demonio. Lo mismito que en tercero de la ESO. ¿Qué pasa entre infantil y tercero de la ESO? Pues habrá que verlo, pero lo que está claro es que en tercero de la ESO te levantan la mano tres, los tres de siempre. Porque hay estudios que lo demuestran. ¿Quién quiere los tres? ¿Quién sabe los tres? ¿Quién corrige los tres? ¿Quién pregunta a los teclados? ¿No te sorprende que los tres saquen las buenas las notas? Si son los únicos que curran a él. Claro, y lo más triste, compañera, aquí desde el cariño que todos somos docentes, que yo me venía y en un tren a las 11 de la noche, en un avión a las 11 de la noche. Ayer ha habido gente, así entre, no sé, porque tú me has mantenido la mirada, que me miraba mientras yo hablaba, pero cuando pregunté y yo, qué sucio está esto, qué mal. Ha habido gente que me ha bajado la mirada, qué triste. Estoy tuiteando, mentira, no estás tuiteando. No tengas morro. Lo que no quieres es mirarme porque sabes que si me miras te pregunto lo mismo. ¿Lo entiendes? Y esas cosas pasan y eso te pasa en el aula. El problema es que si te contestan tres, imagínate que ella me dice, oye, aprendizaje cooperativo es esta. De ella yo tengo la absoluta y total certeza de que está haciendo el proceso. Pero la pregunta del millón es ¿por qué ella lo haga los otros 24, 29 que tienes en clase están haciendo el proceso? No sé, hombre, lo mismo algunos sí, pero tú no lo sabes porque existe un mecanismo de defensa innato en el humano que se activa a partir de la escolarización universal que es la archiconocida cara de estar atendiendo. Que cuando va con mano aquí, sí, 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 sí. A ver, toda la gente que te mira con interés, ¿tú crees que está pensando en lo que tú quieres? ¿Podría estar pensando en Alfred y Amaya aunque haga así? Que sí, ¿lo entiendes? Es por eso todas las maestras y maestros del Caneta Mundo el primer año de docencia desarrollan el antídoto contra la cara de estar atendiendo que es que tú levantas la mano y yo le pregunto a la de atrás. Te ríes porque lo haces, compia que sí. Eso se llama preguntar a traición. Y es un mecanismo básico para mantenerlos así. Si tú haces lectura en cadena en primero de primaria no vas en orden de lista porque entonces Rodríguez solo se te conecta hasta que no oye Pérez. ¿Entiendes? Claro, hasta Pérez Rodríguez está tranquilo. Pero si tú haces un salto de Álvarez a Pérez o de Álvarez a Rodríguez lo pillas en Bavia. Y claro, los desconocidos saben qué hacer. Entonces ya van con el dedo siguiendo la lectura porque y si me pregunta este. Lo entendiste, ríes, pero es así, compañera. Y yo, habéis dado con el ponente más facilón de la historia de la humanidad. Yo prefiero denominarme ecléctico pero vamos a hacer el sentido de la gente. Hoy muy facilón. Yo no sé cuál es la forma ideal de educar pero sé que pasa porque el niño haga cosas. O sea, nadie aprende nada por venir a clase. Ojalá. Porque más o menos vienen. ¿Lo entendés? El problema es que para que apretan tienen que hacer y si están quietos sin hacer nada viendo a otros hacer, no aprenden. Por eso necesitas la cooperación. Te voy a enseñar una cosa de una compi de infantil. ¿Vale? Que la pasamos a primero de primaria y hacía algo que ella repetía mucho en las asambleas. Fijamos cómo pregunta esta compañera que se llama Gema en el aula. Ella cuando pregunta hace esto. Chicos, vamos a pensar hoy palabras con GR y podéis hacer una lista, no solo hay que pensar una. ¿Vale? Y no terminamos hasta que no hagamos la cuenta atrás. ¿Lo habéis entendido? Sí. Vale, palabras con GR. Pueden empezar con GR o pueden llevar GR. ¿Preparados? Sí. ¿Listo? Sí. Venga. Y hacemos una pausa. Esto lo hacían sus asambleas. Se llaman cabezas juntas numeradas. Entonces ellas hacían la pregunta y ellos se juntaban. ¿Aquí en esta postura extraña que en los mentideros cooperativos se conoce como culo en pompa? Y es básico para la cooperación porque si hay un hándicap para cooperar y esto lo siento mucho pero es así es el nivel de ruido. O sea, una pega real es que en este país vamos, en nuestro medio cuando tú lo pones a cooperar el nivel de ruido es muy alto. O sea, tú vas en un avión y sabes quién es peruano o por uñez quién es... Sabes, sabes. Griego, italiano. Ahora, yo he estado en Nordilandia, en Finlandia, me invitaron a ver un mes escuelas finlandesas y a mí aparte de las escuelas me fliparon los bares. 400 finlandeses borrachos no los escuchas de modo. Son quedos quietos, calmos, silentes. Claro, en un momento dado un ser barbado de casi dos metros cogió a otro ser barbado de uno en 95 y lo tiró a la nieve. Y yo me quedé flipado y el maestro, el profesor de ahí iba conmigo y me dice ¿pero no has visto el fullo? Y yo digo ¿qué fochón? Si dos coruñezas y un peruano tomando un café montamos un pollo superior somos gritones ¿qué le vamos a hacer? Entonces, hasta que no encuentren esa voz entre el susurro y la voz normal que es la de la cooperación hay que hacer que esté de Dios que hablen bajitos. Y un truquito es este. Yo desarrollé un teorema cooperativo básico que versa este modo. La intensidad de tu dolor de cabeza en el aprendizaje cooperativo es directamente proporcional a la distancia entre las cabezas de los que trabajan juntos. Repito, la intensidad de tu dolor de cabeza es directamente proporcional a la distancia entre las cabezas de los que trabajan juntos. Como me parece algo básico para que hagáis aprendizaje cooperativo necesito que lo entendáis y como sé que si pregunto no me vais a levantar la mano habla con el de al lado un minutito en un minuto a ver si me traducís al cristiano ese corolario cooperativo fundamental. La intensidad de tu dolor de cabeza es directamente proporcional a la distancia entre las cabezas de los que trabajan juntos. Con el de al lado compañeros un minutito ¿qué significa eso en cristiano? Pongo un minutito a tiempo. A cuatro. A ver si destripamos la historia ¿lo tenemos ya supercompis? ¿Sí? Muy bien. Esa fantástica fanfarria marca el final del minuto y antes de lo que lo pongamos en común yo voy a dar el primer argumento para que enseñes a cooperar cooperativo. Yo te hago una pregunta compañera te ha tocado a ti porque claro es que no te sientes tan delante o sea si te sientas delante yo interactúo contigo ¿dónde hay que sentarse? Pues detrás ¿cómo han hecho ahí los compañeros? Hay gente que a sala vacía va y se sienta atrás ¿por qué hacen eso? Porque se mueren estar aquí es estar expuesto ¿quiénes se sientan delante? De la organización solamente para que el ponente no le entre complejo de oler mal la gente deja por lo menos una de estas es como tu pantalla de seguridad a ver vamos a ser sinceros yo os he hecho una pregunta hace un momento que era una estupidez oye ¿qué sabes de aprendizaje cooperativo? Puede ser cualquier cosa ¿lo entiendes? O sea ¿qué sabes? Es tan abierto que cualquier cosa me vale y no me ha contestado ni el apuntador entonces he pensado claro soy seres humanos bastante introvertidos muy reservados soy gente pues que no es fácil he pensado yo eso pero claro ¿cuál es mi sorpresa? cuando te pido que hables con la de al lado no te has callado o sea ¿por qué con ella si te digo no? ¿por qué habéis hablado con el de al lado si a mí no me hablaste? y lo mismo ni conocías al de al lado en algún caso o sea no vale es que no te conozco ya lo mismo no ¿por qué nos resulta mucho más fácil hablar con el que está sentado a vuestro lado que conmigo? cuando tú hablas con el de al lado hablas con el de al lado cuando hablas con el profesor ¿con quién estás hablando? es hablar en público ¿lo entiendes? y ese es un rejón que muchos niños no se atreven a hacer claro en infantil lo hacen todo porque tú coges a un niño de cuatro años lo vistes de oveja le pones el Gangnam Style a todo volumen lo subes al escenario y tan contento tú coges a un tío de quince años viste lo de oveja claro llega un momento donde uno desarrolla el sentido del ridículo y se acabó el participar ¿lo entiendes? y el problema es que esto es como las fiestas de los ochenta que había que sacar a bailar entonces a mí me decían que no sistemáticamente no, no quiero claro el problema de eso es que a la fiesta iba en cien y lo mismo bailaban ochenta sesenta cincuenta ¿y qué pasa con la gente que no baila? ¿y qué pasa con la gente que no activa conocimientos previos? que no sale a la pizarra a corregir que no recapitula la clase ¿cómo van a aprender? claro porque si no hacen todos esos procesos que os he enseñado todos estos procesos que yo considero básicos en el aprendizaje humano si tú no realizas esos procesos no aprendes nadie aprende nada que no puede conectar con lo que está en su cabeza ¿tú cómo sabes que lo han hecho? claro si todo pasa por ti y levantan la mano tres de esos tres están haciendo el proceso pero ¿y el resto? ¿no entendés? sin embargo fijaos lo que ocurre aquí mira lo que hacen en estos cenarios palabras mujer ¿grano? 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 ¿grito? 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 ¿y tiene que ser una? ¿grumo? ¿grumo? ¿grúa? ¿grumo? ¿grano? ¿hemos pensado granala, grumo, grúa? ¿qué están haciendo esos niños? claro compartiendo palabras con gr esta es una técnica cooperativa insisto se llama cabezas juntas numeradas y es un señor de San Capristano California llamado Keigan pero tiene un antecedente histórico en nuestro país que es de donde yo lo aprendí que es este señor que aunque no es pedagogo es un crack antes de petarlo con First Dates este tío tuvo un programa a finales de los 90 mirar como el tiempo pasa en el que tú respondías a preguntas y si no se te daban bien ¿qué podías hacer? el comodín si no te anima uy no me la sé comodín pues este es el comodín del público versión cooperativa ¿dónde crees que más niños se van a animar a dar la respuesta? ¿si pueden hablar un minutito con los que tienen al lado o si directamente van al lado? ¿no entendéis? lo que se pretende con esta técnica es que tengan la oportunidad de consensuar una respuesta para generar una implicación mayor en la historia consensuándolo tienen más posibilidades de interactuar ahora Keigan que es un tío listo lo que va a hacer es utilizar un truquito esto se llama cabezas juntas numeradas porque se supone que cada uno tiene un número entonces la profa va a decir un número al azar el 3 entonces el 3 de cada equipo se levanta y da la respuesta ¿qué significa eso? que nadie sabe quién va a responder por tanto eso es como cuando saltabas de Álvarez a Rodríguez ¿lo entendéis? te puede tocar a ti por tanto me meto en la dinámica de hecho hay una niña aquí que saca el dedo pero no para tocar hace sasca ese dedo ¿por qué lo saca? le dice oye te lo sabes tío ¿no? no vaya a ser que te pregunten aquí aquí hay una niña que es esta que me ha visto con la cámara y está en estado de hiperventilación nivel 3 ¿vale? ya está en shock la tía porque ya se agobió pero la otra no se lo permite dice ya pero te lo sabes y o no pero que no me vean ¿lo entiendes? claro no hace esto porque sí hace porque no sabe quién va a responder si yo les dejo nombrado un portavoz estoy muerto ¿lo entendéis? es el tipo de estupideces que uno aprende cuando lee libros de aprendizaje cooperativo no les dejes elegir al portavoz no nombres un portavoz previamente porque entonces los que no sean portavoz no tienen necesidad de saber la respuesta son cosas que están escritas desde hace 40 años pero la gente sigue pensando que aprendizaje cooperativo es hacer una maqueta en tu casa entre cuatro y ponerle a los cuatro la misma nota y no es así hay un montón de teoría de pautitas para que esto funcione la profesora recupera la atención vale chicos cinco cuatro tres dos uno vamos a decir al coordinador que va a representar al equipo vale se va a poner de pie y nos va a decir la respuesta arriba muy bien y ahora tú dirás oye me has mentido no ha dicho número ha dicho coordinador ese tiempo eran más tontos estos videos es del cole este que yo que pusimos yo escribí el proyecto educativo del cole que se llama Ártica en Madrid y estuve dirigiendo su línea pedagógica casi diez años entonces este es de los primeros videos que grabamos no con la intención de dar cursos sino para que los padres vieran que hacíamos porque vuelvo a decir la mejor forma de acabar con el oscurantismo y las ideas preconcebidas es mostrarles mira esto es lo que hacemos y funcionó como Dios vale ahora en ese tiempo éramos muy tontos en la comunidad de Madrid había un yo creo que un cierto una cierta obsesión insana con el bilingüismo no me refiero al bilingüismo me refiero al bilingüismo español-inglés yo creo que había un plan secreto para sustituir a todos los monolingües por bilingües en las escuelas o sea yo daba geografía tan contento una cosa rara que se llamaba conocimiento del medio los que son muy no sabrán ni lo que es eso pues yo daba eso pero dejé de darlo porque los montes de Toledo dejaron de ser los montes de Toledo y se convirtieron en los Toledo Monta entonces claro yo me inhabilitaron para la geografía y a mí me encantaba y se me daba bien la geografía yo sabe el Google Maps hace un montón me quitaron por un tío que hablaba inglés ¿lo entendés? pues en ese momento absurdo porque yo soy fan creo que alguien que no hable inglés en este momento es un analfabeto funcional que yo no creo es decir ahora mismo no manejarte con el inglés te limita la vida que no veas ¿vale? lo tengo clarísimo pero claro nos volvimos un poco locos y en lugar de llamarle coordinador le llamamos coordinator ¿qué sentido tenía llamarle coordinator a un rol cooperativo? ¡por Dios! que ahora me da vergüenza ajena haber cometido esas estupideces eso que estáis viendo ese coordinator es un rol cooperativo ¿vale? ella no dice un número porque como cada niño tiene un rol en el grupo con decir uno de los cuatro roles ya tienes el efecto de un número y dice coordinador ¿por qué es esta niña? ¿recordáis que es la niña que saca el dedo? ella no saca el dedo porque sí saca el dedo porque es ese su curvo porque siempre que cuatro consensúan algo un coordinador un moderador o como quieras llamarlo se asegura que todo el mundo recuerde lo que han consensuado porque que cuatro hablen a la vez no es ni muchísimo menos una situación que siempre conduzca al éxito ¿lo entendéis? está estructurado otra cosa básica de la cooperación es distribuir una serie de funciones que hagan que ese trabajo sea épico ella elige a ese rol insisto no porque sea el que tiene que dar la respuesta sino que lo elige al azar los niños responden Grillo Grillo ¿todo el mundo está de acuerdo? Sí fenomenal Grillo también fenomenal ¿estáis de acuerdo chicas? muy bien ¿desde aquí para no? Grulla 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 vale y en este momento tenemos a Marinita ahí en primer plano cuyos ojos van a saltar de ella en las cuencas oculares ella era la niña más tímida del planeta y yo digo le ha tocado a Marina me va a estropear el vídeo pero mira con qué prestancia y saber estar dice ella grapadora fenomenal ¿todo de acuerdo? sí grapadora grapadora muy bien de hecho me mira como diciendo sácame en el vídeo que me vea mi madre a ver ¿por qué una niña que nunca participa y nunca habla va y dice grapadora con esa seguridad? ¿por qué pasa eso? si ella nunca lo hacía claro porque ha hecho el comodín del público y ya defino yo aprendizaje cooperativo ¿qué es para mí aprendizaje cooperativo? es utilizar el hecho de que se junten para que aprendan más como se hacía en las escuelas rurales de hace 40 años como se hacía en la educación la castellana del siglo XVI como se ha hecho de toda la vida de Dios utilizar el hecho de que se junten para potenciar el aprendizaje y no siempre está de Dios para cooperar hay veces que la peor forma de hacer algo es la cooperación pero hay veces donde es la leche ¿por qué no hacía mi compi en las asambleas infantil? porque tú en infantil dices ¿quién quiere? y se te van 20 minutos preguntándole a todo el mundo de este modo sé que dejaba ese tiempo en un cuarto porque todos hablaban y solo le preguntaba a uno de cada grupo ¿lo entendéis? y ella se coge esa idea esa técnica y se la lleva a primaria pero es una técnica que usaba en las asambleas pero yo te hago una pregunta ¿en qué situación más niños y niñas han oído dicho pensado o tratado de recordar una palabra con GR si yo pregunto si yo pregunto y que levante la mano quien quiera o si yo utilizo ese mismo tiempo en hacer cabezas juntas numeradas ¿lo entendéis? eso es aprendizaje cooperativo y cooperando para consensuar las palabras con GR aprenderán a dar el turno de palabra ¿entendéis? yo utilizo la cooperación como un medio para aprender pero cooperando para aprender aprenden a cooperar ahora yo os hago la pregunta otra vez ¿qué sería para vosotros el aprendizaje cooperativo? porque si vosotros no lo pensáis yo no puedo empezar así que como ya ha quedado claro compañera que conmigo no vas a hablar ¿estamos de acuerdo? tendré que preguntarte a la lado ahora yo sí os preguntaría ¿por qué me interesa que hables con el que tienes justo al lado y no con el que está dos filas detrás de ti? ¿cuál era qué significaba en cristiano que la intensidad de tu dolor de cabeza es directamente proporcional a la distancia entre las cabezas ¿qué significa eso en cristiano? claro cuanto más juntos ¿qué pasa? menos ruido ¿lo entendéis? por eso tú podrías empezar a cooperar en secundaria en una pareja ¿por qué no? y si son un grupo de cuatro pues lo mismo te interesa que salvo que haya epidemia de piojos que las hay las hay las hay que se junten lo más posible porque cuanto más juntos estén más bajito así que quiero que os juntéis lo máximo posible con quien tengáis al lado y en dos minutos me digáis ¿qué sería para vosotros aprendizaje cooperativo? porque esa es mi definición utilizar el hecho de que se junten para aprenderlas ¿de acuerdo? venga dos minutitos con el de al lado ¿qué sería para vosotros aprendizaje cooperativo? que voy a preguntar ¿eh? a aviso y al azar dos minutitos sí intercambio intercambio hay intercambio tiene su tribra nosotros hablamos de cuán uno para el primer otro que es el punto que se junten Gracias. 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 Yo insisto, a veces no está de Dios para cooperar, porque esto tiene un problema, yo no sé lo que estáis diciendo, entonces si quiero evaluarlo, no puedo hacerlo, ¿ entendeuéis? pero saber todo lo que tú piensas ahora mismo sobre el aprendizaje cooperativo, lo mismo no me es imprescindible, porque lo que yo estoy buscando no es saber lo que tú piensas. Es que tú sepas lo que tú piensas, porque el proceso es interno, necesito que abril más abajo. No, no, que entiendas para sala. Lo muteaste, ¿no? ¿Ah, yo? Sí. Lo muteaste él. Ah, que no lo tenía dado. Perdón, perdón, ya. Perdón, perdón, es que lo tenía en mute. Perdón. Vale. Me interesa que tú lo pienses. Hay toda una serie de procesos que los niños tienen que hacer. A ver, te digo otro. De vez en cuando los niños deberían recapitular algo. O sea, si de vez en cuando no paran a decir bueno, hasta ahora he aprendido esto. Claro, a ver, ¿quién recuerda algo de la clase de ayer? Los mismos tres de siempre. ¿Lo entendéis? A ver, si no hacen el proceso, no aprenden. El curro de una profa, de un profe, no es enseñar. Es hacer que aprendan. Y a veces existe una diferencia. Porque tú puedes haberlo hecho fenomenal y el niño no haber aprendido nada. ¿Lo entendéis? Necesito que hagan cosas. Y la cooperación te da dos cosas en ese sentido. Primero, simultaneidad. En el tiempo que hablan contigo, si hablan entre ellos, se habla la mitad de la clase. Y bajos niveles de ansiedad. ¿Cómo se siente el niño o la niña al que haces hablar cuando no levantó la mano? Dice, gracias por acordarte de mí. No. ¿Cómo se siente el niño al que sacas al medio a conjugar los verbos irregulares cuando él se muere de miedo? ¿Lo entendéis? Y esa ansiedad correlaciona inversamente con el rendimiento. Rienden mucho peor cuando están nerviosos. Compis, el aprendizaje cooperativo democratiza las oportunidades de bailar. O empiezas a hacer cosas donde no todo pase por ti o te estás dejando un montón de gente fuera. En infantil no. Porque tienen esa capacidad, ¿lo entendéis? Y no son todos, ¿eh? Pero en infantil a lo tonto el 85% levanta la mano para hablar. Pero tú piensa en un quinto de primario, en un sexto, en el segundo de la ESO. ¿Cuánta gente participa en la dinámica de clase? Es que quien no haga nada no aprende. Y ya no es solamente activar. Hay más procesos que tú tienes que hacer. Por ejemplo, cuando tú presentas un contenido, fijaos que no me estoy moviendo en nada especialmente complejo, ¿eh? Me estoy moviendo a un nivel muy, muy simple. Si yo les presento un contenido, que presentar contenido no es hacer una exposición, ¿eh? Por lo menos yo conozco 25 formas de presentar un contenido. Puedo poner una peli, pueden leerlo ellos, pueden inferir. Una vez que tú has presentado un contenido, ¿tú cómo sabes que todo el mundo comprendió lo que tú esperabas que se construyera en su cabeza? Porque vamos a tener una cosa clara, supercompis. A ver, hay un señor maravilloso llamado Rogers, que demostró hace un montón de tiempo que no hay dos seres humanos que te aprendan lo mismo de la misma situación didáctica. Cada uno aprende lo que le da la gana, ¿lo entiendes? ¿Tú cómo sabes que han... Porque todo el mundo ha puesto a dos que habían hecho algo a que lo contrasten. Tú no le llamaste uno, dos, cuatro. Pero es que eso lo pensó un tío en San Capristán o California, ¿lo entiendes? ¿Por qué lo haya llamado así? ¿Por qué es el dueño de eso? Si alguien hace algo y luego lo contrasta, eso es aprendizaje cooperativo y eso es lo que están haciendo. Van a contrastar lo que han escrito, fíjense. Primera pregunta, ¿cuándo se inicia el ciclo de la mujer conocido como ciclo menstrual? El ciclo de la mujer conocido como ciclo menstrual. Yo he puesto el día 14, es el primer día. Vale, perfecto. 14 de enero, 14 de febrero, 14 de febrero. Que lo mismo, esa es la idea que ha sacado la niña. Es del lobby de la regularidad, los 14 tocan. Ya está, que el día 14, vida sencilla, ordenada. Claro, eso es lo que la chiquilla entendió. Ella ha visto 14 y día, une eso, día 14. Eso es lo que la profesora le quería haber enseñado. No, y si esa niña no contesta la pregunta, no levanta la mano y sale, ¿cómo sabes tú que ella sacó esa idea? Ahora, ella está sentada en un grupo que no se hace desde la perspectiva de juntar a los iguales. Otra cosa, voy a dejar un documento aquí, donde hay 60 páginas de todo lo que tienes que saber para hacer aprendizaje cooperativo. Y una cosa que tienes que hacer es juntarlos. Y eso no se hace juntando a los iguales. Tú tratas de que haya gente de distintos niveles. Mira, el de al lado lo bien que no entendió. Este lo entendió muy bien. Yo he puesto unos 14 días después de la ovulación. Pero ya sé, después de la ovulación, unos 14 días, no es la misma idea, ¿lo entiendes? El de al lado ha pillado el mismo párrafo, pero no lo ha entendido. Y sé que no lo ha entendido porque lo copia textual. Cuando copian textual es que no entendieron nada. Mira este textual. Yo he puesto el día 14 después de la ovulación. Se inicia el ciclo que recibe el nombre del ciclo no está. ¿Vesiste? No he entendido nada. ¿Cómo propones todo? Ya está. Y nuestra otra compañera femenina es también del lobby de la regularidad. No sé si es un deseo. Ella, yo he puesto el día 14. Yo he puesto el día 14. Ya está. Tenemos un problema. ¿Lo entiendes? Ahora lo que tienen que hacer es contrastar eso para ver cuál es la respuesta. Claro, pero es una actividad fundamental. Porque es donde se produce una aproximación mucha mayor a lo que se supone que dice la ciencia que es. Hay un movimiento, toda esta gente que continuó los trabajos de Piaget que se llama la Escuela de Psicología Social de Ginebra. Ellos decían que el núcleo básico del acto escolar tenía que ser la discusión. Que tú le cuentes a otros lo que piensas, él te lo diga y discutáis. No le llamaron discusión porque discusión no queda bien en una tesis doctoral. Le llamaron conflicto sociocognitivo. Que es el nombre fino de discusión. He tenido un conflicto sociocognitivo con mi mujer, por eso estoy tan triste. Pero es la base. Vamos a discutir. Se ponen de acuerdo. 14 días después de la fe... Es que... Están siendo unos 14 días. ¿Ves? Y como esa ya la tienen... Esta chiquilla es una crack. Y cuidado, que esto del turno de palabra no está en nuestro genoma. Hace falta ver, sálvame el chiringuito de los jugadores para saber que nadie respeta el turno de palabra. Vamos a... Estamos formando una generación de seres humanos capaces de esperarse a que les toque, demonios. Que me parece súper, súper chungo. Ayer ha habido... Yo soy muy de Radio Marca. Ahí ya me veis el... Acaban de... Ayer hubo un debate en la radio. Una pelea entre el señor presidente de la Federación Española de Fútbol y el presidente del Sevilla Fútbol Club por un partido. Si oís... O el día de hoy, hacer por oír la charla no se escucha ninguno. O sea, lo único que hacen es hablar más alto que el otro porque no quieren escucharlo y quieren callarlo. Y ese es el mundo en el que vivimos. ¿Lo entendéis? Estos chiquillos se están criando en un ámbito distinto. En un ámbito donde yo digo mi respuesta después de oír tu respuesta. Si eso no es importante, apaga y vámonos. Mira, sigue. Tercera. ¿En qué consiste la menstruación? La menstruación consiste en que el óvulo que se reprende... Ella ya no está de acuerdo. Ni óvulo, tío, no, no, no. El ovario no resulta. No. Yo he puesto que la menstruación corresponde a la destrucción casi total de la pared que yo he visto. Yo he puesto que la menstruación es que al cabo de 14 días se desprenda el óvulo no fecundado. Y volvemos a tener un conflicto sociocognitivo. Y aunque os parezca... Claro, aquí tengo a mi muchacho, que es el crack, ¿no? No sé si os habéis dado cuenta que este niño en esta área tiene una autoridad que no tiene. Entonces, este trata de demostrarles que él tiene razón. Entonces... Porque aquí pone... Aquí pone... Si no puedo que se desprende el óvulo no he secundado el cabo de 14 días, se le hiciera el proceso que recibe el nombre de menstruación. Yo he puesto la destrucción casi total de la pared interior del óvulo. Yo también he puesto eso. ¿Y mi amigo? Pero eso es como el embarazo, lo de la destrucción del óvulo no del embarazo. ¿Qué es eso? Sí, que no se puede salir la sangre. Sí, mi amigo. Y tira de lo que tiene. No, mira, mira aquí. Y aunque os parezca muy gore, las que tienen razón son las chicas. Aunque suene súper mal, la destrucción casi total. Esa es la respuesta. Porque esto ya es más sutil. Están hablando de qué es, en qué consiste la menstruación y qué desencadena la menstruación. Y ahí se han liado. Pero mira lo que hace la chiquilla. Como éste le enseña un texto, ella le dice, no, es que no es ese texto. Sí, no. Pero es que es este párrafo. Es este párrafo. La menstruación corresponde a la destrucción casi total de las paredes interior del útero, que contiene un gran resbaso sangriado junto con el doble. Ah, junto con el suceso. Y yo cuando vi eso, en ese momento una lágrima recorrió mi mejilla. Que un niño con esa autoridad diga, ay, que me he equivocado. ¿Cuántas faltas en este momento, en este país, que alguien diga, ay, me he equivocado? Que no pasa nada. Que necesitamos crear una generación de gente que asuma que la jorobó. Y no se enroque, demonios. Y este tío es un crack. Y ha asumido el comentario. Y la otra, y corrige, demonios. Y esto no es educativo. Y ahora tiene ya la señorita también. Y dice, ahora me toca a mí. Y como él no ha acabado, le dice, espérate un poco. Que también es igual, espérate un momento. Claro, porque ella ha dado el turno de palabra a todos. Ahora le toca a ella leerlo, ¿entendéis? ¿Vale? Y ahora ya lo puede decir. Empiezo, ¿vale? Vale, ya está ahí. Esta es otra pregunta para que veáis hasta qué punto es necesario esto. Mira esta pregunta, ¿eh? Que es la... Yo cogí esta pregunta porque no venía en el libro. Había que inferir. Oye, la última pregunta que tenían que responder era, ¿por qué crees que durante el embarazo no hay menstruación? Claro, si tú has entendido, entiendes por qué no hay. Mira la idea que saca esta chiquilla de por qué no hay menstruación. Yo creo que una cosa y tú crees otra. Es que se regenera, ¿no? Pero yo creo que porque si tú estás embarazada no puedes perder más sangre. Porque luego del parto vas a perder mucha sangre. Claro, vas a estar perdiendo sangre a lo tonto nueve meses. Si luego en el embarazo se pierde mogollón que ayudo al parto de dos de mis tres hijos. Porque el otro fue cesárea. Y se pierde, ¿sabes? No vas a estar perdiendo. Y eso es lo que ella saca, ¿no entendéis? Yo os hago una pregunta. Y vuelvo a decir, a ver, que os estoy mostrando la parte más pueril de la cooperación. Que es preguntar en clase y hacer ejercicios. ¿Lo entendéis? Y los han convertido en un acto educativo. Y yo creo que se ha convertido en otra cosa totalmente distinta. Pensar en dos minutos. ¿Qué gano si aquello que han hecho hago que lo contrasten y traten de consensuar una respuesta? ¿Por qué me interesa eso a la hora de trabajar en mi asignatura? ¿Qué estoy ganando? Pensarlo un par de minutitos. ¿Por qué es interesante que contrasten lo que han escrito en sus ejercicios? Venga, un par de minutines. Con el de al lado, como siempre. Porque ya sé que a mí no me vais a contestar. Me ha quedado claro. Vamos a ver. Suola de luego, ¿qué opinión? ¿Qué opinión? ¿ Kirk. Gracias. 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 Que os veis aquí un momento individual y puedo comprobarlo porque tengo un papel. Y finalmente elegiría uno de vosotros tres al azar para que me dé la respuesta, para hacer que os necesitéis. Y esa es la diferencia entre ponernos a trabajar en grupo y hacer aprendizaje cooperativo. Y en la página 27 de ese material vienen estas tres premisas con estrategias concretas que tú puedes usar. Una cosa que a mí me parece fundamental, y ahí radican el 80% de los problemas del aprendizaje cooperativo. El otro 20% son ideas preconcebidas falsas. El gran problema de la cooperación es que no se ha diseñado bien. No puedo coger a cuatro a que hagan algo y no ser capaz de ver lo que ha hecho uno o lo que ha hecho el otro, porque no tiene ningún valor. ¿No entendéis? Entonces, si no voy a comprobar lo que estáis haciendo, es que la gente no va a hacer lo que yo le pida. Entonces, por favor, compis, súper importante. Esta no es una ponencia de cómo se hace aprendizaje cooperativo. ¿No entendéis? Es una ponencia sobre por qué es tan importante que yo haga aprendizaje cooperativo. No solo porque voy a aprender más, sino desde la perspectiva de las competencias que ya llegaré. Pero no basta con que tú te lo creas. Si no lo sabes hacer, al final, yo creo que casi es peor. Yo prefiero casi que no se haga que se haga mal. Porque cuando se hace mal, lo primero que le ocurre al profesor es que se desanima. Cuando no, se radicaliza y se convierte en un ex fumador, que ya no es que no fume, es que es muy pesado. Hay gente que es que es muy pesada con la competencia. Que no, que no, mira, tú lo has hecho bien. Y lo peor es esto, compis. Yo lo que estoy buscando es educar a una generación de niños y niñas que trabajen con los demás para que juntos sean capaces de articular soluciones mejores para nuestro mundo. Hay una cosa llamada sinergia, que demuestra que el producto de una situación grupal es superior a la suma de los desempeños individuales. Ahora, yo te hago una pregunta, compi. Imagínate que tú has sido el único idiota que has trabajado ahí y estos dos vagos se han aprovechado vilmente de tu trabajo. Si tú vives continuamente esa situación, donde tú eres el único que trabaja, tú haces lo que te toca y lo que no te toca, te bajan la nota porque el otro no trae su parte, cuando a ti te deben elegir si trabajar con alguien o trabajar solo, ¿tú qué vas a elegir? La cooperación mal hecha genera la cultura de la anticooperación. Y eso es lo que yo llego defendiendo en este país ya 10 años, que no basta con que te lo creas, que tienes que saber hacerlo. Por eso yo defendo algo a lo que llamo PBC, poquito bien hecho y compartido. Prefiero que hagas poquito bien hecho y que lo hagas con tus compañeros a que me estés haciendo un montón de cosas que haces mal, porque cuando lo haces mal, generas el efecto contrario. Y conozco así de niños y niñas que hasta repelús, le sale un sarpullido cuando oyen aprendizaje cooperativo. Porque si esos niños, y te lo digo claramente, tienen 7 años, si tú tuvieras 7 años, me dirías, se copian, por desarrollo moral tú haces eso. Si habéis leído a Colbert, ahora si tú tienes 15, decirse copian es ser un chivato. Y ser un chivato te condena al ostracismo. Existe una omertá mafiosa en secundaria que es siciliana total, que es el discurso del chivato. Por eso el langui decía se buscan valientes, ¿no entendés? Es que el problema es que hay muchos chicos en secundaria que le están haciendo el trabajo al otro y no denuncian para que sigan llamándolos para ir al cine. Porque esas cosas pasan, compañeros. Que yo he tenido un colegio de 1.500 alumnos y 100 profesores donde se hacía en todos los niveles educativos y en todas las asignaturas y te digo que pasan esas cosas, ¿vale? Por tanto, compis, página 27 del material que os van a colgar, ¿vale? La tríada cooperativa. No me hagáis aprendizaje cooperativo sin haber revisado ese punto. ¿De acuerdo hasta ahí? Ahora sigamos en el esfuerzo de que veáis su sentido. ¿Veis la ventaja que tiene el hecho de que contrasten sus ideas? Para empezar, porque los acerca más a una idea común y conectada con lo que se supone que tú has dicho. Porque cuando tú explicas la reducción de fracciones, hay gente que reduce así. Pero esto es un hecho real. Hay gente que reduce así también. ¿Y él ha reducido las fracciones? Niño, reduce esas fracciones. Reduzca las siguientes. Ya está, el chico redujo. Necesito contrastar. ¿Lo entendéis? No puedo dar por hecho que todo el mundo va a haber construido la misma idea, el mismo conocimiento sobre lo que yo expliqué. Si yo no entiendo eso, vuelvo a caer en el error de centrarme en la enseñanza, no en el aprendizaje. Yo tengo que partir del hecho de que van a salirme por cualquier lado. ¿Lo entendéis? Y si eso ocurre con la comprensión en la aplicación, ya no te quiero contar. Voy a contaros el inicio de mi labor docente. Yo insisto que cuando yo llegué a la educación, llegué a la educación por la alopecia. ¿Vale? Creyendo que si tú te aprendías algo y te hacías el PowerPoint a vivir. Yo además lo decía, son dos años malos hasta que me lo prepare. ¿Ya? Lo que haces en un curso te vale al curso siguiente. Lo que haces en primero A te vale en primero B. Lo que haces con primero A a las nueve de la mañana te vale a las dos de la tarde. Que no. Claro, yo no caí en la cuenta que no existen en dos grupos clase iguales donde me valga lo mismo. ¿Vale? Yo me ponía a explicar las cosas. ¿Vale? Entonces se enteraban siete, ocho, nueve, diez, doce. A esos doce que comprendían lo que yo hacía que eran los que levantaban la mano, yo les mandaba hacer ejercicios. Ellos lo hacían. Pero pregunta, ¿qué pasa con todos estos? ¿Qué pasa con el que no pilló lo que tú dijiste? Porque no era capaz. ¿Por qué? ¿Qué pasa ya con este? El de las grandes dudas. El que no la pilla nunca. Y ahora voy a poneros el único vídeo donde el profesor soy yo. Voy a mostrarte al niño que me cambió la vida. Pero yo todo lo que soy pedagógicamente se lo debo a mi suegrito, maestro de una escuela rural, ahora os hablaré de él, y a este chico que tenía dos defectos que juntos acabaron con mis ganas de vivir. Primer defecto, no se enteraba de nada. Segundo, hacía todo lo que se mandaba en clase, incluidos los deberes. ¿Tú sabes lo horroroso que es ver a un niño que trae cada mañana los deberes mal hechos? Acabó conmigo. Digo, este niño, pobrecito mío, tengo que salvarlo. Primera decisión, puse su mesa al lado de mi mesa. ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? ¿Para qué sirve eso? Pregunto. ¿Para qué? Porque nunca tenías tiempo para atenderlo, porque si te sentabas con él nadie hacía nada. Así que decidí, tengo que, si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma. Decidí que los últimos diez minutos de todas mis clases de mates, porque yo soy de música, pero no me dejaron dar música, compañera. ¿Dónde está mi abuela de música? No hay música. Digo, ¡ay, tío! Y ya no he vuelto a dar música, lo he olvidado absolutamente. No he vuelto a tocar, les he enseñado a mis hijos a tocar la guitarra, el piano, y ahí siguen ellos con la tradición, pero que no con la lopecia, por favor. Voy rezando. Ahora ya, bueno, me han dicho que en Turquía por cinco mil euros te arreglan el asunto, así que yo estoy ahorrando por si mi hijo hereda los genes, pobrecito mío. Vale, la cuestión es que yo decidí que los diez últimos minutos de todas mis clases de mates entrenarían lo que iban a hacer en casa, ¿de acuerdo? Les ponía cosas muy parecidas a las que se iban a llevar de deberes, que yo sé que ahora es políticamente incorrecto hablar de deberes, que ya lo ha hecho esa gran pedagoga hispana llamada Eva H, que ya nos ha dejado claro, Eva H, que no hay que mandar deberes, y además está legitimada por esa organización educativa fantástica llamada IKEA, que también nos ha dejado claro que no mandemos deberes. Yo te soy sincero, no soy ni pro ni anti deberes, pero sí soy anti de que IKEA me diga lo que tengo que hacer, porque yo, que he ido un par de veces a IKEA, primero que arreglen esa tienda, que es un infierno. o sea, tú entras a IKEA y no hay quien salga de IKEA, o sea, porque si sales tienes que haber pasado por todo, primero arregla IKEA y luego dime cómo tengo que hacer mi trabajo, no te joroba. Vale, pues yo mandaba deberes, entonces digo, pues que los entrenen para que Alejandro viera, que no sabía hacerlo si me preguntara, pero fui tan tonto que no me di cuenta de que podía pasar esto. que claro, cuando Alejandro se daba cuenta que no sabía se habían puesto siete delante y lo más triste es que esta venía a preguntar si podía usar el boli rojo de gel que le había regalado su padrino y este venía a ser el trending topic de las preguntas que me hacían en sexto de primaria que se copia el enunciado o qué. Y yo entendí que era imposible, yo estuve a punto de dejarlo, digo, no soy capaz de manejar esta situación, no puedo con tantas frentes abiertos y en ese momento no fueron los Johnson's ni Kagan ni ningún gran pop de la educación que me salvó, fue mi sobrito, maestro de una escuela rural en Montemayor de Pequilla, Valladolid que hace 35, 40 años él tenía en su clase de 30, 40 alumnos desde lo que hoy sería cuarto de primaria segundo de la ESO y los educaba todos juntos, todos, todos mezclados y me dijo Francisco no seas tonto, no respondas a ninguna pregunta que puede contestar un niño, tú estás para lo chungo, para lo que nadie sabe responder, ese es tu curro, tú eres como el médico urgencia, ahí me duele el dedo, vete a tu médico y me duele la cabecera, déjame en paz y me dijo que entrenen juntos y mi vida cambió y así llegué yo al aprendizaje que yo no leí un puñetero libro, luego leí, los puse juntos a entrenar y mira lo que pasó y esto es un hecho real, vámonos a sexto de primaria y vamos a ver a Alejandro trabajando con su compañero David y ahora leí tres números, un medio, ah, vale, esto sí que duro, más dos tercios, más dos tercios, más tres cuartos, tres cuartos, vale, es que mira como lo hago yo, yo esto, cuatro por dos es ocho, cuatro por tres es doce, ocho doceamos, luego tres por tres es nueve, tres por cuatro es doce, y luego tres por una es tres, tres por dos es seis, y luego no te da lo mismo, claro, si tienes en cuenta que tienes que hacer el mínimo como un múltiplo, lo tienes que estar flipando, tras la mejor explicación que yo había podido construir, este saca la idea de que el número que ve, los números que hay por ahí, ese es su modus operandi, luego le da dos millones cuatrocientos setenta y dos mil, trescientos doce, está todo mal, pero él multiplica toda la tarde, y ya te veo la cara, tú estás pensando, claro, es que eres un profesor nefasto, como me decía la presidenta de mi comunidad con sus pruebas de ley, yo digo, un momentito, si fuera tan nefasto, porque el otro sí que lo entendió, lo mismito que yo le expliqué a Alejandro, se lo expliqué a David, y mira David que bien lo entendió, pues tienes que multiplicarlo por dos, o sea, no, espera, aquí tienes que buscar un número que coincida las tres tablas, ¿qué número coincide? La tabla del cuatro, la tabla del tres y la tabla del dos, claro, este sí lo pilló, a ver si el problema no voy a ser yo, sino que estamos pretendiendo educar a treinta seres diferentes como si fueran el mismo, en sesiones de cincuenta minutos, con veinticinco, clases por semana y este libro de texto, a ver si el problema va a ser el sistema, ahí lo dejo, y si metiéramos tres o cuatro profesores en un aula de veinticinco, treinta alumnos, lo mismo, no habría fracaso escolar, porque el fracaso escolar no depende de que yo sepa o no sepa, depende de que yo no puedo atender a treinta personas diferentes dándoles lo mismo, y teniendo clases de cuarenta y cinco, cincuenta minutos, y este libro, al final, acabó dándole chocolate a todo el mundo, ¿lo entendéis? Pero él sí lo pilló, ahora, fíjate, él se lo explica a Alejandro, no porque sea súper prosocial y tolerante, sino porque yo le dije, eh, de esto que os pongo aquí, puse seis o siete, hacer las que podáis, pero por favor, no podéis avanzar si el otro no entiende, por eso necesita que Alejandro entienda para poder avanzar, así que, le pregunta a Alejandro, ¿qué número coinciden las tres tablas? La del dos. No ha entendido ni la pregunta, compañero. A ver, ¿cómo va a ser la del dos si te estoy preguntando por un número? Sería el dos, ¿lo entendéis? ¿Por qué no ha entendido nada? Porque David le acaba de dar lo mismo que yo expliqué en la pisada, ¿lo entendéis? Si él pudiera entenderlo, lo habría entendido de mi discurso. Claro, entonces, si no lo entiende, ahora David, hay una ventaja que yo no tengo. Primero, sabe que Alejandro no sabe y segundo, no tiene ningún problema para hacer esto. No, a ver, me refiero, ¿qué número? ¿Qué número? En las tres multiplicando, por ejemplo, cuatro por dos, cuatro por tres, tres por algo, por algo, ¿qué número coincide? El dos. Este se ha aferrado al dos y no lo suelta. Sigue totalmente perdido. Pero pregunta, la primera explicación y la segunda explicación de David han sido iguales. ¿Qué ha hecho David? Baja el nivel. David no lo sabe, pero está tratando de entrar en la zona de desarrollo próximo de Alejandro. ¿Lo entendéis? Nadie aprende fuera de su zona de desarrollo próximo. Si yo estoy a este nivel, solo puedo aprender justo en el nivel superior. Pero claro, para eso hay que entrar, hay que moverse a ese nivel. ¿Tú crees que los 30 que tienes en clase o 25 tienen el mismo nivel de comprensión? Por tanto, ¿cómo entras en la zona de desarrollo próximo de 25 personas? A ver si va a ser utópico directamente. ¿Y por qué cuando tú haces ausiado al niño en matemáticas lo pilla cualquier chiquillo de cualquier carrera universitaria absurda, se lo sienta dos veces por semana y le hace aprobar las matemáticas? ¿Por qué los profesores de matemáticas le salvan las matemáticas al 85% de los desausiados por la escuela? ¿Porque son mejores profesores que tú o porque tienen uno? Al tener uno, ¿qué pasa? ¿Qué me coloco? Pero si tengo 30, ¿cómo hago eso? ¿No entendéis? Cuidado, no me entendáis mal, yo no soy de los más antiexposiciones del profesor, a mí me parecen interesantes porque tú das mucha información a mucha gente en muy poco tiempo. Ahora, que tú esperes que todo el mundo aprenda a punta de exposiciones tuyas, me parece complicadísimo porque además el ser humano no se puede homogenizar, ¿no entendéis? Entonces, él baja para que él entienda y sigue. No, ¿por qué no me lo coinciden en todas? No, aquí no, a ver, tú en la tabla, por ejemplo, 4 por 3 es 12. Sí. Pues tenéis que mirar si el 12 coincide con estas dos. No. A ver, no es eso. No, a ver, venga. Que el 12 coincida multiplicando en la tabla del 3 por algo. ¿Hay algún número que multipliques el 3 y que te dé 12? ¿Hay algún número que multipliques por 3 y te dé 12? Eso no es bajar, es el cuarto subsuelo, compañera, que ya es simplificar mucho. Si yo simplifico ese nivel en la pizarra para toda la clase para que Alejandro entienda qué le pasa a todos los que no son Alejandro, los mato de tedio, ¿lo entendéis? Pero aquí es lo que necesita. A ver, ¿qué número multiplicas por 3 y te dé 12? Y Alejandro, que es un ser reflexivo, dice, alguno tendrá que haber. Deja que lo piense. Sí. Alguno habrá, alguno habrá. Claro. Espera. Él reflexiona, muy reflexivo. El 4. El 4, 10 segundos para decir 4. ¿Tú crees que un niño que necesita 10 segundos para saber que 3 por 4 es 12 puede seguir una explicación de un mínimo común múltiplo? A ver, que no necesito un desfase curricular de 4 años para tener un problema de diversidad. Con que no se sepa las tablas me mató porque no puedes seguir el camino que seguimos todos. ¿Y cómo te adaptas? Pues yo lo hacía entendiendo que los dos primeros días después de cualquier presentación de cualquier procedimiento nuevo entrenaban juntos. Porque David le está dando los 10 segundos para pensarlo. ¿Entendéis? Él se espera y sigue esperando. Por eso entonces estas dos serían ya por 4. Eso ya lo saben, ¿no? Sí. ¿Y esta? ¿Hay un número que también se pueda? Que te dé 2. 2, no, pesado, por favor. Porque la ignorancia es pertinaz. Ahí está el 2 obsesionado y el otro no, por favor, 12. 12, que te dé 12. Sí. Sí. ¿De cuál? Sele 2, 6. Sí, entonces esta sería por 6, esta por 4 y esta por 3. ¿Y ahora? ¿Por qué por 3? Pero, ¿por qué por 3? Cuando tiene dudas pregunta. Importante. Muy importante. ¿Tú crees que él levantaba la mano y me preguntaba? y ahí se perdía, ¿no entendéis? ¿Aquí por qué pregunta? Aquí, ¿por qué sí? Por el mismo motivo que tú le has hablado a ella y no a mí. ¿Lo entendéis? Porque hasta para preguntar hay que estarse tranquilo. Él pregunta y aquí empieza a entender. porque para llevarla a 12 la tabla de cuánto tienes que multiplicar por 3. Entonces también es verdad. Es verdad. Entonces sería un medio por 6. Ahora que lo haga sin mirar. Un medio por 6, primero. Ya, un medio. Y esto se llama práctica guiada. ¿Qué es lo que hacen los profesores particulares? David, ¿lo es 6? Eh, no sé. 6. 6. Como el 6 está bien, David lo anota. Pero, ¿a quién más? Sí. Ah, 6. 1. No, 2, no. Sí, 2. ¿No? 6. Si hemos dicho que multiplicar por 6 y por 6 y por 2. 12. 12. 12. Sí. 12 a 12. Más. Espera. 12 a 12. 2 tercios por 4. Por 4, ¿qué sería? Y David te espera siempre, siempre. Entonces, 4 por 2, 8. Y 4 por 3, 8 doceavos. Sí. 8 doceavos. Más. Más. Eh, A ver, 4. No, a ver. Sería 3 cuarto por 3. Claro. 3 por 3. 9. 9. Sí. Y 3 por 4. 12. A ver, 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 más. Y por eso valía la pena. Y no hay trampa ni cartón. Me coloco aquí, pone 3 minutos. En 3 minutos con Alejandro, él empieza a entender algo que en 20 minutos conmigo me olió. La pregunta es, ¿por qué? En un minutito ponerle al lado, ¿qué es lo que le da David que no le doy yo? Desde la pizarra. Pensar, ¿qué está ocurriendo en esa situación? ¿Qué hace que un niño que no entendió nada, porque habéis visto lo que entendió, multiplicaba todo por todo. Solo en 3 minutos, empiece a decir, ay, ya lo voy pillando. Un minutito solo con el de al lado. ¿Qué está ocurriendo en esa situación? ¿Qué ocurre cuando se juntan en ese grupo? ¿Qué ocurre cuando se juntan en ese grupo? Gracias. Muy bien, compis. Hasta ahí. Porque es una aplicación descontextualizada, sacada de la realidad. ¿De acuerdo? Si yo pongo a ese niño, a Miguel, a hacer 400 oraciones de fin de gaps, él nunca va a trascender la aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Va a hacer muchos ejercicios, pero el proceso, el nivel al que se mueve, se aplica. Ahora, volvamos a David y Alejandro. En el mismo momento en que David le dice, búscate un número que consigue en las tres tablas. Y Alejandro le dice, la del dos. Tras la perplejidad inicial de David, ¿el qué hace? Destruye la idea de qué número coinciden las tres tablas y empieza a reconstruirla paso a paso en la cabeza del otro. Eso se llama analizar. Coger un contenido y dividirlo en sus partes constituyentes, entender la relación entre esas partes y ser capaz de irlas construyendo, explicando ordenadamente. Eso yo no lo necesito para operar. Lo necesito para explicarle a otro cómo se opera. ¿Lo entiendes? Pero no solo eso. David, cuando Alejandro lo decía bien, escribía. Y cuando lo decía mal, ¿qué hacía? Corregir. ¿Qué está haciendo? ¿Lo entendéis? La clave compis, en ese momento me destrozaron los padres de David, pero yo hoy les diría, mire señora, señor, usted tendría que dar palmas con las orejas de que yo sea el profesor de su hijo. Pues soy un profesional súper competente, que se conoce a Vygotsky, a Piaget, a Blum, y que en lugar de tener a su hijo haciendo una y otra vez lo que ya sabe hacer, lo mando al nivel siguiente, que es que le toca. ¿Por qué entendemos esa situación como una situación pensada para Irene o para Alejandro y no para David o Miguel? ¿Por qué no es el siguiente paso de Miguel? ¿Lo entendéis? Si él ya comprendió, ¿por qué no le pido que vaya al siguiente paso? La clave, compañeros, es que cuando el niño tiene que explicar lo que ha aprendido, no solo lo aprende mejor, sino que lleva a un nivel totalmente distinto. Porque no está jugando en la liga del alumno, está jugando en la liga del profesor, donde el proceso es mucho más sofisticado. Y si tú le explicas esto a un padre, nosotros teníamos 1.500 alumnos, a lo tonto, 1.000 familias, y el motivo número uno, y teníamos listas de espera, era la línea pedagógica. Y todo el mundo lo entendía, porque los metíamos de a 200 en el auditorio a ponerles estos vídeos, porque ese también era un vídeo. Y le explicábamos por qué era tan importante, y el chiquillo aquí sigue intentando hacerlo. Espera, te prometo que iré contigo. Y eso, en este caso, se refiere a lo que está pasando en ese instante, una conversación, y dice, bueno, hasta luego. Y dice, te prometo que iré contigo. ¿Y aquí por qué sería de vuelta? They will get, no, eso, el 5 puesto, porque es una predicción del futuro, porque tú lo predices, aunque no te vas, ese señor no lo promete. Y él, que estaba con las promesas, le saltan las predicciones, y todo se le día. Porque un profesor, una profesora de inglés, ya hubiera dado la casuística del will, ya hubiera construido el mapa. Él tiene el mapa implícito, pero nunca lo he hecho explícito porque no lo necesita, pues ella se lo saca leches. Pa, pa, pa. Y él acaba de decir, mira, el will sirve para... Mira, mira. Ya, pero es que el will se puede usar para prometer, prometer, ofrecerte, y cosas al tuntún. Y cosas al tuntún. A ver, es un mapa. Ahora, yo cuando vi el vídeo, porque, claro, me he pedido al tuntún, fui a buscar a la profe y decirle, oye, este, ¿crees que este ha hecho al tuntún? Y me dijo la profe, calla, que está súper bien tirado. Mira por qué dice él que el will es para cosas al tuntún. Y en ese caso, lo de, se van a casar pronto, es al tuntún, porque no te vas a hacer nada. Pero cuando es una predicción que te vas a hacer algo, por ejemplo, hay muchas nubes, va a llover, te vas a hacer algo, ¿entiendes? A ver, ¿se van a casar pronto? ¿En función de qué haces esa predicción? ¡Al tuntún! Que le ha faltado decir inconsciente, no te cases así. Sin embargo, si yo digo, está nublado, va a llover, mi predicción de lluvia no es al tuntún. Está fundamentada por una evidencia. Lo que este niño está explicando es que las predicciones que van con fundamento van con going to y las que van sin fundamento van con will. ¿Sabéis que la oración está nublado, va a llover, no aparece en el material? Probablemente se la hayan dicho, porque me han dicho las profas y profes de inglés que es la típica cosa que tú pones para explicar eso. Pero que él haya cogido eso y se le haya ocurrido poner ese ejemplo para que ella por discriminación entienda que es como... Ese para mí es el nivel más alto de la taxonomía de Blom. Acaba de crear un artefacto didáctico, una secuencia. ¿Lo entendéis? Y por mucho fin de gaps que le hiciera, compañera, nunca llegaría a este nivel de sofisticación. De hecho, él lo sabe. ¿Os habíais dado cuenta que no la había mirado hasta ahora? Hay una miradita que le echa por primera vez la mira de más altivo, porque aquí hay una tensión romántica evidente. Él la ama a ella y la mira al tipo como diciendo ¡Ámame! Porque él sabe que lo ha abordado. Pero a ella, a la que llevan un montón de años explicándole lo del fundamento, por primera vez ha entendido la historia. Porque por primera vez alguien le ha dicho al Tum Tum. ¿Sabéis por qué a veces, y esto está demostrado, compi, está demostrado que los alumnos a veces le entienden a sus compañeros cosas que no le entienden al profesor? Porque ninguno de los aquí presentes hubiera dicho al Tum Tum. De hecho, ¿sabéis cachondeado? Igual que me cachondeé ellos. Y a veces hay niños que no entienden qué es una predicción con fundamento. ¿No entendéis? Y eso es... Yo no digo que el aprendizaje cooperativo se sustituyan y digo que tú digas al Tum Tum. Digo que combines tu explicación con esta explicación. ¿No entendéis? El aprendizaje cooperativo no sustituye nada, lo complementa. Y ella, que acaba de entenderlo, no le ha gustado el comentario. Mira. Pero aquí también se basa en algo en que se quieren, ¿no? Y por eso... ¡Se quieren, demonios! ¡Es que tú no crees en el amor! Ella es una adolescente con los sentimientos a flor de piel, amiga de Susana. ¿Cómo va a aceptar que se casan sin amor? ¿Qué estamos? ¿Se le da media o qué? Claro. Y el que la ama a ella la está perdiendo, compañera. ¡Se le va! Pero ya lo tiene tan claro que sale súper bien. Mira cómo lo explica. Ya, pero aquí no te lo especifican. Aquí no te lo especifican. Te va a ser algo, pero no te lo especifican. O sea, te lo tienes que poner para acá. Claro, si la oración fuera se quiere en coma, se van a casar pronto, entonces sería con... Going to. Y yo no lo entendí hasta que este chiquillo me lo explique. Ahora, quiero que veáis a los niños que salen de aquí, compañera. Mira esto. Recuerda al niño que entró y mira cómo sale. Esto podría ir a las cúpulas directivas porque haya una utilización vandálica del material escolar, pero ahí lo tengo. Esa es la clave. Mira. El Will se puso para tres cosas. Bueno, para cuatro. Para predicciones. Predicciones. Comparte esto es que va. Predicciones, el Will. Para ofrecimientos. Y otra es una promesa que haces. Esos son los más importantes. Una promesa que haces a alguien o cualquier cosa. ¿Y todos lo hacen con Will? ¿Todos con Will? Vale. Vale. Por ejemplo, aquí sabía cuál es de... Ese punto es el análisis ya. Además, en la taxonomía de Bloom había un análisis y luego una síntesis. Esa es la síntesis del análisis. ¿De acuerdo? Pero en el último nivel, según Bloom, era la evaluación. Y se la hace aquí. ¿De acción, ofrecimiento y promesa? Dime, ¿cuál es la promesa? Sí. They always love you. Porque se le promete que siempre le querrá. Sí. ¿O un ofrecimiento? No, lo de I will come true. Eso es. Porque te ofreces y ya lo tomas en el mismo momento y I will get married soon. Sería una predicción. Eso es. Porque no te vas a enseñar. ¿A ti te parece que es el mismo niño que entró? Yo, de hecho, tengo una cosa clara y me lo preguntabas. ¿Vale? Porque yo, que llevo 20 años haciendo esto, tengo claro que ese niño es un crack enseñando. Y que si tú vas el 15 de septiembre y pones a tus alumnos a hacer esto, lo mismo esto no te sale. Y este dice, mira, pongo y tú, pongo. ¿Entiendes? Pero este chico lleva tres años haciendo eso. Y sabe, y David, porque yo tengo claro que en una relación tutor-tutorado el tutor aprende siempre. Que aprende el tutorado depende en gran medida de lo que pueda hacer el tutor. ¿Vale? Ahora yo...